¿Por qué lloras me preguntan los amigos que nos arrojan de las penas del amor? Pues yo nunca dije a nadie que por pobre me dejó, alentada por el lujo de las joyas y los frases que soñara su ilusión. Vi otro entre su cariño, sepultar de mi destino, el puñal de la traición. Por hoy queda, por sus brillos y apagados, el mejor de los encantos, el amor de la mujer. Por hoy queda, fantasías del engaño, por su roce sólo queda un suplicio al desdichado que a la ingrata dio su rey. Olvidarla ya no puedo, ande alegre o ande triste, llega mi alma a su casa. Esa no es más la muñequita de esperanzas y venturas que forjará en mi ideal. Por hoy queda, os maldigo y mire lejos. Al llorar todas las penas que me corren para viejo, de nostalgia y de dolor. Al llorar todas las penas que me corren para viejo, de nostalgia y de dolor. Al llorar todas las penas que me corren para viejo, de nostalgia y de dolor.